Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Sin piedad alguna, unos vecinos les asestaron más de 60 cuchilladas a dos primos que, presuntamente, se sorprendieron robando en una fiesta que se desarrollaba en la zona centro del estado Anzuategui. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4 de la madrugada del viernes 29 de octubre en una casa del Callejón Simón Bolívar, del sector Viento Fresco de Anaco, donde había varias personas en un compartido. Durante la fiesta llegaron los primos, José Gregorio Navarro Aguilar, de 25 años, y Saúl Rojas Marcano, de 32, además de un sujeto conocido como alias El Catire. De acuerdo a lo reseñado por Cactus24, el trío supuestamente comenzó a robar a los invitados con una pistola marca Onise. Pero unos vecinos se percataron de lo que hacían y, ante la situación, optaron por atacar a los maleantes. Fuentes extraoficiales indicaron que por este hecho hay un hombre detenido, llamado Rubén Antonio, de 20 años, quien al parecer fue la primera persona que se dio cuenta del robo y optó por atacar a los delincuentes, causándoles heridas con una navaja y posteriormente la muerte. El caso aún es investigado por pesquisas del Eje de Investigaciones de Homicidios del 6-EPC, Anzuategui. Da like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos. ¡Gracias!